Ya no te lo quiero En esta tarde Antes de ver los chicos de su madre Vamos a seguir a los chicos de los chicos de su madre Para todos los pocos que les gustan los correnos chicos Como esto que dice Miki Llegó El campo y el río A las puertas de un padre ¡Eso te lo! Llegó a mi amigo Llegó a mi amigo Y dice Amor A la gente También pasaste Dijeron Quería una pelea muy fuerte ¡Eso te lo quiero! ¡Eso te lo quiero! Había un peor a dos veces Porque dicen Se me llama Y cuando el bloque del grito A partir de la Quieres jugando su vida ¡Eso te lo quiero! 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 Y casarte ¡Una gente Especada Y tu tontra Y seré del amor ¡Eso te lo quiero! ¡Eso te lo quiero! ¡Eso te lo quiero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso, eso! ¡Y ahora nos cumplimos! ¡Ahora vamos a llevar familia! ¡Con mucho sueño para todos ustedes! Señoras y señores, es un placer estar aquí con todos ustedes. Compartiendo nuestra alegría desde Guacán para el mundo, seguimos avanzando con más seguitas. Como eso, es lo que dice y suena. ¡Así! Trinquenita hermosa, linda vasqueciendo, como los capogos que se encuentran en el afro. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! con mi chiquiquita te ando vacilando te ando enamorando con gran el perdón mañana pasado yo voy a tu casa con una mazionera pura si apagí tu chiquitita pide no guiarme oh ya me contenta porque estoy aquí eso compa ya para todos los que hemos ganado el momento la luzita de la buena compadre a toda la gente de guatemala la gente de méxico mañana pasado yo voy a tu casa con una mazionera pura si apagí tu chiquitita pide no guiarme ponte muy contenta porque estoy aquí y 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 a tus padres y a tus hermanos Es un capricho el que vas a hacer Olvidos de los encantadores Siempre Dios quiere los muertos de Y a tus padres y a tus hermanos Aquí te encuentras los tres amores Y a tus padres soñan ¡Huevo! Ven a mis brazos de mujer y vida Ven a mis brazos de mi Señor ¡Incuro por ellos, mando a mi gente pinceladora! y chingando a la pared de él ¡Eh! ¡Ay, no más, quedó mi gente, moza! Vamos a decorrer con mucho dinero para todos ustedes para toda la gente que está beneficiando, hombre Aquí tenemos un poquito de tiempo para poder cargar los bonitos caminos así que hay que aprovechar y eso, quiero que dejen el peño de todo el corazón para toda la gente bailadora con la clase que está llegando a la serie ¡Suscríbete al gusto, nos vamos a un poquito! ¡Un beso feliz y sin suelo! ¡Así no más! ¡Cállese, primo! ¡Un beso feliz y sin suelo! ¡Un beso feliz! ¡Cállese, primero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y nada más que el dolor me lo calló. Más flores que llego en invierno y tú me mirarás. Es por eso el ritmo se llega a mover, no me aplausos en el sentido. Porque yo ya me voy, ni quieras no dime la verdad. Con placer lo termino para todos ustedes. Algo que nos pidieron conmigo, padre. Esta es la bandera. Se llama, ¿diste? ¡Cuatro mil más cómpagas! ¡Suéltame! ¡Yay, yay! ¡A uno! Me apag Elleros, mi amor ¡A otra bolva a por mí! ¡Que para la gente me apagame por qué nos encontramos! Y a mares… ¡Qué, busesan! ¡Papare! Cuando mi paz danzó a mi velador, ya dan chistos de abuso. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ya es la cita tan blanca y bonita, lo que hice de mi vida. Las batallas se van con la ausencia y la lacuna se secó. ¡Ay, ay, ay, ay! La seca de amante que estaba en el patio también se cañó. Me gustarán sus ojos morena, los llevo en el alba que vive en la vida. La seca de amante que estaba en el patio también se cañó. La seca de amante que estaba en el patio también se cañó. Acapulco, con mucho cariño para todos ustedes. Seguimos avanzando con más herramientas. Para toda la gente bailadora, que de verdad, compadre, han apoyado mucho este bonito tema. Hombres y mujeres a bailar con esto, esto que suena y dice Miki. ¡Asia! ¡Eso! 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 Y vamos a disfrutar la vida. Bienvenidos con la presa, compadre Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo Para todas las mujeres, porque ya todo lo escribo ¡Ah! 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 Soy poco aguantragueno, que a mí no me gusta hablar Le pese a quien le pese, pa' poco de ser atrás En el norte hay mucha raza, oa, 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 caquitos Háganse por el estado, o porque no se ven chiquitos Pero muchos ya se han muerto, por no cuidarse del pico La pistola que yo cargo, no la uso para apantallar Las veces que he sacado, este lecho va a matar A pericos, lenguas, mochas, que no se juzgan a matar Por el volumen a la campesina, no dobro las pensiones Yo no me baño de nada, ya pego a mis pantalones Entre los calcón y el puesto, como otros maripones El cuchillo en la cintura 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 No porque estén muriándote, piensen que les tengo miedo La línea divisoria, el agua no está aflamado Los grisas no se admiran, pues parecemos amenados Y los grisos en el Cerro, nos han hecho los mandados Yo no recuerdo pill Justine, yo me acuerdo fijado Me atengo a mis mandadores Porque los traigo bien puestos Como vosotros Maricotes Pasaba la pente carripelleja, perdón Y arriba Juan Paco, así salmó Sores, sores, sores Lo que tu nada no la veas Y arriba Juan Paco, así salmó ¡Los, sores, sores! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!